Buenas noches. Bueno, yo creo que después de haber jugado 20 minutos excepcionales, quizá los mejores del año, sin duda, los dos primeros cuartos, bueno, tercer cuarto no estuvimos al mismo nivel, pero bueno, el equipo fue capaz de mantener la ventaja y creo que llegaron cinco minutos fatídicos, ¿no?, del inicio del último cuarto, donde, bueno, pues enseguida nos recuperaron la ventaja demasiado rápido y a partir de ahí, bueno, pues el partido se convirtió en un nuevo partido que podía haber caído de cualquier lado y cayó del lado Gran Canario, yo creo que por el acierto. Pero si hacemos un análisis más allá de estos cinco minutos, creo que la segunda parte, bueno, pues todo lo que metimos en la primera parte, pues lo fallamos en la segunda, ¿no? Hicimos 21 de 32 canastas en los dos primeros cuartos con solo seis tiros libres y en la segunda hacemos, bueno, pues 10 de 26, ¿no? Hay dos, tres triples al inicio del tercer cuarto, hay dos o tres triples en el último cuarto que no metemos y, sin embargo, ellos anotan. Y creo que hay otro factor que también ha sido definitivo en este último cuarto, el rebote de ataque, ¿no? Que las acciones que no metían, pues han sido capaces de transformar, pues, segundas opciones en 15 puntos, ¿no? Acciones de dos o tres triples, uno de Salin, uno de Aguilar, que fallan, no somos capaces de coger rebote y nos cuesta una canasta, ¿no? Yo creo que el desacierto y el rebote de ataque ha sido nuestra condena. Sí, es dura, es muy dura porque juegas 30 minutos, sobre todo 20, increíble, y en el último cuarto, pues, se va el traste, ¿no? Sobre todo contra un equipo tan grande como ellos, con tanta calidad, que nos castigan, con, bueno, cualquier error, ¿no? Y, además, aquellas que fallaron, como decía, pues, te cuesta el rebote, ¿no? Sí, es duro, es duro porque es un partido que es una pena, ¿no? Hemos jugado muy bien durante mucho tiempo. ¿Y si cumplió lo que hay que tener ahora más los jueves, no? Como que tengan cuatro minutos, cinco goles, y si uno ustedes al loro, paz. Así es, ¿no? Pero, bueno, hay acciones de mucho mérito, hay un triple de Curic, otro de Aguilar, otro de Salin, que son de mucha calidad, porque son muy buenos. Pero, donde tienes que estar bien es en el rebote, ¿no? Yo creo que eso nos ha costado, y luego aquellas acciones que tienes de uno contra cero, bueno, pues, meterlas, ¿no? Hay dos o tres triples, hay uno de Benje en la esquina para cerrar el partido y se va al limbo, ¿no? Y las acciones que ellos te dejan, si no las metes, pues, luego, claro, te pasa factura, te corren. Sí, ha sido una pena, ha sido una pena. Los responsables somos todos. Él me dice que la última acción no es un balón perdido, que la agarra en la mano. Es lo que me dice. Nada más entra, sí, es un chico de protesta poco. Pero, bueno, pues, no ha estado muy acertado, pero esto no es Rosco, esto es el abradoiro. El río Natura, Mombú, somos todos, ¿no? Del primero al último. ¿Algún que decir de... de verificar? Nada. Si no hay más preguntas, damos por final. Gracias. Gracias.